silver cat con los vatos locos acostumbrados a los grandes retos hoy los enfrentan ante una nueva facción de tortugas como se siente después de este duelo lo vemos muy tranquilo no soy nadie compadre porque me falta el aire pero no soy nadie les agradezco que estén aquí hoy el pico está mal está lesionado pero viene por él oren por él por favor alentó somos vatos locos y humanos salen amigos los encargo mucho a picudo hoy luché por si le dediqué a la lucha a él sale por favor echen un mensaje por favor somos vatos locos forever a los tres puntos claro sea posibilidad siempre a pesar de todo el amai echarle el manzo también está amenazando con llegar estén pendientes por favor vatos locos forever aquí les encargo al pico se vienen estos silver cat en estos días se viene un duelo también en contra de unos luchadores que pues son viejos conocidos como lo es slayer y el monje loco como se siente antes de este duelo muy bien tranquilo que se preocupen ellos porque los vatos locos hemos pasado la vida slayer dice que viene por su cabellera se llega al precio como a la hora que quiera pero no son pieza para mí salen amigos los espero aquí con mi compañero de tijuana chido guan muchas gracias